¿Están entrampados un poco por las mafias? Bueno, por lo menos sus funcionarios más cercanos, el Ministro de Justicia, el Ministro del Interior, el Secretario General de la Presidencia, sin duda están entrampados por las mafias. Respecto del Presidente Menem, yo espero que no. Y además yo trato de ayudarlo para que, si está sufriendo algún condicionamiento por este poder en las tinieblas, que afortunadamente ahora empieza a ser conocido en la Argentina, que el Presidente Menem pueda desafiarlo y no se sienta acondicionado para nada por semejante poder. Don Domingo Cavallo, ¿usted cree que viviendo permanentemente en fuego cruzado, disparando y recibiendo, puede ser candidato a la Presidencia de la República de la Argentina? Bueno, yo quiero seguir colaborando en la transformación que necesita la Argentina. Justamente porque hoy se están discutiendo esos temas, hay optimismo en mi país. Porque cuando los problemas están escondidos y nadie los discute, seguro que no se van a resolver. Pero cuando en una nación hay transparencia y la gente empieza a tomar conciencia de los problemas que existen, hay buenas posibilidades de que se resuelvan. Yo no sé si voy a llegar a ser Presidente de la Argentina, pero voy a seguir bregando por transformar a la Argentina y resolver sus problemas. Tengo la suerte de que la gente me cree. ¿La gente le cree? Sí. Hicimos una rápida encuesta, sí. En las calles de Buenos Aires, un poco a la suerte.